Adriel 717 Saludos a Canelix Chan Estoy a gusto Alma Paint Old Dex Gameru Manguel Animation Karen King dice la reina de los dados Y para Jared Mercado Ahora si empiece el video Rumor parece una abeja muy grande Siendo la reina Ella lleva una corona y empuña una gran varita de miel A pesar de su tamaño Sus alas son bastante pequeñas Pero aún pueden sostenerse en la parte superior de la pantalla Durante toda la segunda fase Ella también parece usar guantes blancos y lápiz labial rojo Hoy veremos sus curiosidades Curiosidad número 1 La abeja policía es uno de los únicos jefes que no tiene un nombre oficial Curiosidad número 2 La abeja policía es una referencia de Bobé Que es un juego de palabras sobre B y Bobby Un policía británico El término es una referencia despectiva al fundador de la aplicación de la ley británica Sir Robert Peele Curiosidad número 3 De policía man B actúa como un oficial de policía británico Como lo evidencian los gritos de Oí 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 Y el atuendo que usa Aunque por extraño que parezca Usa la jerga estadounidense de estilo antiguo de Andy Griffith en su pantalla de muerte Curiosidad número 4 La abeja policía parece estar inspirado en una hormiga policíaca de las hormigas de dibujos animados de 1940 en las plantas Curiosidad número 5 Originalmente, la segunda fase de rumor iba a durar mucho más Curiosidad número 6 El nivel de rumor es el único que tiene desplazamiento vertical, mientras que otros solo tienen desplazamiento horizontal Curiosidad número 7 Se encuentra un error donde la fase final puede ser derrotada sin sufrir daño Si se le inflige suficiente daño antes de la última fase, el rumor puede ser derrotado durante la transición a la última fase Curiosidad número 8 Los misiles de abeja en la segunda fase tienen un parecido sorprendente con los Banzai Bills de la franquicia de Super Mario Se rumorea que cuando su cabeza se cae con una cadena adjunta tiene un ligero parecido con el Chainchong también de la franquicia antes mencionada También podría ser un juego de palabras ya que ella también es la cadena de comando en la colmena Curiosidad número 9 Algunos de los panales en el fondo tienen habitaciones parecidas a las del dibujo animado de 1936 de Cobue Botel Curiosidad número 10 La corona de rumor es similar a una corona que llevan dos hormigas reina Una de las hormigas de dibujos animados de 1940 en las plantas Y la otra en la caricatura de 1934 el saltamontes y las hormigas Curiosidad número 11 El ataque triangular que rumor envía en su segunda fase se asemeja al triángulo utilizado por Désum que Nenoxenfre Curiosidad número 12 La pose de introducción del rumor es similar a la pose ganadora de Cubby de Darkstalkers Como se muestra cuando lleva un cuchillo y un tenedor de ensalada como Cubby Curiosidad número 13 La estructura tipo oficina de la etapa de batalla es similar a la apariencia monótona de la vida Como se ve en la película de 1928 de King y Lord of the Code Curiosidad número 14 El uso de trabajadores de abejas machos durante esta etapa puede ser una jugada del término drones de oficina Curiosidad número 15 La fase podría ser maga o que sepa de hechicería debido a que en la fase 2 se ve a esta lanzando hechizos con su varita Además de que cuando está a punto de convertirse en la fase 3 lee un libro quizá de transformaciones y hace un tipo de hechizo Acto seguido, se transforma en un avión Estas fueron 15 curiosidades de rumor on the buttons No olvides dejar tu like, compartir, suscribirte y comentar cual quieres que sea el próximo Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!